El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con dos se cubrían el rostro, y con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. Y uno gritaba hacia el otro, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la casa se llenó de humo. Y yo dije, ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca, y dijo, ¡Mira, esto ha tocado tus labios! Tu culpa ha sido borrada, y tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Yo respondí, ¡Aquí estoy! ¡Envíame! El Señor reina, vestido de majestad El Señor reina, vestido de majestad El Señor, vestido y ceñido de poder El Señor reina, vestido de majestad Así está firme el orbe y no vacila Tu trono está firme desde siempre Y tú eres eterno El Señor reina, vestido de majestad Tus mandatos son fieles y seguros La santidad es el adorno de tu casa Señor, por días sin término El Señor reina, vestido de majestad El discípulo no está encima del maestro Ni el siervo encima de su amo Ya le basta al discípulo ser como su maestro Y al siervo como su amo Si al dueño de la casa le han llamado Belzebub Cuanto más a los miembros de su casa Así que no le tengáis miedo Pues no hay nada encubierto Que no haya de ser descubierto Ni oculto que no haya de saberse Lo que yo os digo en la oscuridad Decidlo a la luz Y lo que oís al oído Proclamadlo desde terrados Y no temáis a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Temed a aquel que puede perder Tanto el alma como el cuerpo en el jena ¿No se venden dos gorriones Por una moneda de poco valor? Pues ni uno caerá en tierra Sin consentimiento de vuestro padre Hasta los cabellos de vuestra cabeza Están contados Así que no temáis Vosotros valéis más que muchos gorriones Todo aquel que se declare por mí ante los hombres Yo también me declararé por él ante mi padre en los cielos Pero a quien me niegue ante los hombres Lo negaré ante mi padre en los cielos